Castillo de Calaf La importancia de este castillo tiene que ver con su situación geoestratégica. Por aquí pasaba un camino romano que enlazaba con la famosa Vía Augusta. Además era encrucijada y sitio de paso entre territorios en la Reconquista. Después de que Almanzor y su hijo asolaran estas tierras a finales del siglo X, el conde de Barcelona, Ramón Burrer, encargó al vizconde de Cardona la repoblación de la denominada Segarra. El problema es que también se lo encargó al obispo de Vic, y este a su vez a su valido especializado en estas tareas, Guillem de Olor. Así, Guillem fue quien construyó el castillo a principios del siglo XI. Esto creó un conflicto entre el vizconde y el obispo, resuelto en un juicio por la posesión que ganó el vizconde de Cardona, aunque finalmente cedió la gobernanza al obispado. Pero quizás el suceso histórico más relevante que aquí aconteció fue la toma de este castillo por las tropas del rey de Aragón, Juan II, en 1465. Los rebeldes de la Generalidad Catalana habían ofrecido el Principado de Cataluña a un conde estable portugués, al que dieron el nombre de Pedro IV. Era la guerra civil catalana de mediados del siglo XV. Las tropas del rey aragonés catalogaron este castillo de Calaf como muy fuerte y defensivo, aunque lo conquistaron y ganaron la batalla. En la guerra de sucesión en 1710, un ejército irlandés capitaneado por Daniel Mahoney, del bando de los Borbones, acabó quemando el castillo que habían intentado defenderlos del bando de los Austrias. En las sucesivas guerras carlistas siguió teniendo un importante papel. El sonido de las campanas me recuerda que en la última guerra civil de 1936, esta iglesia de San Jaume fue saqueada y su cura asesinado. Nuestra vida, nuestra historia, ya no pueden ser defendidas por los muros del castillo de Calaf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!